El concepto de normalidad ha tenido muchas definiciones a través de la historia. Todo comienza con el hombre primitivo, el cual creía que la conducta normal dependía de que no hubiera algún ser maléfico o espíritu dentro de él. Sus explicaciones eran basadas en ideas mágico-religiosas. Tiempo después, Empédocles estableció que la normalidad era el resultado del equilibrio de los cuatro humores del cuerpo, la sangre, bilis, flema y bilis negra. Luego, Hipócrates consideraba que el funcionamiento normal del cerebro y, por tanto, de la salud mental dependía de un delicado equilibrio entre los cuatro humores corporales de Empédocles. Por lo tanto, expuso la hipótesis somatogénica. Después, Platón dividió el alma en dos partes, una racional, la cual tiene como característica la inmortalidad y la divinidad, y su área de acción es el cerebro, y la irracional, de la cual provienen las bajas pasiones. Más adelante, se encuentra el Antiguo Testamento, en el cual están los primeros puntos de vista de la normalidad en los diez mandamientos que dictan cómo es una conducta ideal y normal. Luego, en la Edad Media, con la muerte de Galeno comenzó el oscurantismo y se volvió a la creencia de que la conducta normal dependía de la presencia de espíritus en el cuerpo, y esto dio paso a la época de la Inquisición. Con el Renacimiento, aún prevalecían las supersticiones, pero una marea opuesta empezaba a surgir y acabó por superar lo sobrenatural. Esto condujo al desarrollo de nuevas ideas fecundas para comprender la conducta humana. Posteriormente, del siglo XVII hasta la era moderna, se estableció que aquello que se consideraba normal podría cambiar al modificarse los valores de la sociedad, y Wilhelm Grissinger retomó el punto de vista de la hipótesis somatogénica de Empédocles e Hipócrates. Luego, en el siglo XX, la búsqueda de las causas somatogénicas dominó la psiquiatría. Esto se debió en gran parte a los descubrimientos de Louis Pasteur. También hubo aportaciones de Mesmer, Charcot y Breuer, quien daría las bases del modelo psicodinámico de la normalidad. Finalmente, en la época actual, la OMS define normalidad como un completo estado de bienestar físico, mental y social. Por lo general, cuando nos encontramos en situaciones en las que consideramos que algo no está bien o es inusual, surgen diferentes interrogantes como ¿Eso es normal? ¿Qué o quién se considera normal? O ¿Qué es la normalidad? A lo que habitualmente la gente contesta que lo normal es algo común, algo que está bien, que es aceptado, o algo a lo que estamos acostumbrados a ver o hacer. Sin embargo, debemos saber que la normalidad es un término subjetivo y depende de la perspectiva de donde se vea. A través de los años y eras se han establecido distintas definiciones sobre la normalidad por distintos autores. Algunos de ellos son, por ejemplo, Daniel Offer y Melvin Sapshin, quienes consideran la normalidad desde cuatro perspectivas en relación a la salud mental, las cuales son, normalidad como salud, en donde se relaciona normalidad con salud y suponen que el comportamiento es normal cuando no se observa una psicopatología clínicamente manifiesta. Normalidad como utopía. Integran de forma armoniosa e ideal de los diferentes elementos del aparato mental para el funcionamiento óptimo. Normalidad como promedio. Se basa en la campana de Gauss, donde el individuo que está dentro del rango intermedio de la campana, o es parte de la mayoría, puede ser considerado como alguien normal. Normalidad como proceso. Aquí la normalidad es vista como una larga cadena de interacciones, por lo que no se puede considerar que un individuo alcance la normalidad, sino que se encuentra en continuo cambio. Para nosotras, el concepto de normalidad significa que es un estado funcional razonable con bienestar subjetivo, donde las personas están en armonía consigo mismas y con su entorno, y son capaces de cumplir las exigencias y los mandatos culturales de su comunidad o sociedad en la que habitan, con el fin de adaptarse al mundo exterior satisfactoriamente. Precedentes históricos de patología. En la prehistoria, data de 8.000 años antes de Cristo, durante la Edad de Piedra, la trepanación fue realizada como una forma de tratar trastornos psicológicos. Se pensaba que los espíritus malignos estaban atrapados dentro de la cabeza y causaban el comportamiento anormal. En las épocas antiguas, Hipócrates creía que había cuatro fluidos corporales y también creía que estos influían en la salud física y mental, que un exceso de estos fluidos explicaría los cambios de personalidad y el comportamiento de un individuo. En el siglo I a.C., Asclepaides se rebeló contra la creencia de Hipócrates, sin embargo, reconoció que las perturbaciones emocionales podrían producir problemas psicológicos. 200 años después, Galeno desarrolló un sistema de conocimiento médico sobre los trastornos psicológicos. Sin basarse en la especulación filosófica, Galeno estudió la anatomía para descubrir respuestas sobre el funcionamiento del cuerpo y la mente humana. Durante la Edad Media y el Renacimiento, hubo resurgimiento de las creencias primitivas respecto a la posición espiritual. Las personas recurrieron a la superstición, la astrología y la alquimia para explicar fenómenos psicológicos en la Edad Media. En el siglo XVIII, durante la época de reforma política y social, las personas con trastornos psicológicos vivían en celdas oscuras y frías, eran encadenadas a sus camas y estaban rodeados por su excremento. El tratamiento implicaba sangrías, vómito forzado y purgas. En 1759, Vincenzo instituyó una serie de estándares revolucionarios para el cuidado de los enfermedades mentales, incluyendo una historia detallada para cada paciente. En 1745, Pineda y Pusil hicieron cambios para mejorar estas condiciones de vida. Después, en 1792, William Tuck estableció una institución baseada en los principios humanitarios. Sus métodos llegaron a conocerse como un tratamiento moral y se basaba en la idea de que los enfermos mentales merecen ser tratados con humanidad. En 1841, Dorothea Dix sintió repulsión por las condiciones y tratamientos que se les daban a los pacientes, así que presentó una demanda para que se constituyeran más hospitales públicos. Sin embargo, esto fue contraproducente. Durante el siglo XIX y XX, se desarrollaron modelos alternativos para el comportamiento anormal. En 1844, 13 administradores sanatorios formaron la Asociación de Superintendentes Médicos de las Instituciones Americanas de Insanía. Esta organización dio pie al surgimiento del modelo clínico. Sigmund Freud estudió la hipnosis. Después de esto, analizó un caso donde la paciente fue curada de sus síntomas histéricos con la hipnosis. Esto llevó a Freud a desarrollar el método catártico en la psicoterapia y después el psicoanálisis. Dentro del modelo conductual, Pavlov y Watson se convirtieron en la base para el movimiento conductista, donde se aplicaron los principios del condicionamiento clásico al aprendizaje y el comportamiento anormal en humanos. En 1874 a 1949, Thorndike desarrolló la Ley del Efecto, la cual propone que los organismos repiten el comportamiento que produce consecuencias satisfactorias. Esta fue la base para el condicionamiento operante. A finales del siglo XX, el desafío de proporcionar un tratamiento humano y eficaz se desarrollaron diversos enfoques históricos para entender y tratar los trastornos psicológicos. Dentro del enfoque científico, se introdujeron medicamentos que controlaban algunos síntomas debilitantes de la perturbación psicológica grave. Debido a la reducción impresionante de los síntomas, estas medicinas fueron incorporadas a los hospitales. Después comenzaron a promover políticas para sacar a los individuos de las instituciones y colocarlas en programas menos restrictivas como en las clínicas psiquiátricas. Respecto al concepto de patología, iniciemos comprendiendo el significado de la palabra. Patología proviene del griego y podemos separarla en patos, que significa enfermedad, y logos, que quiere decir estudio. Entonces podemos decir así que la patología se encarga principalmente del estudio de los cambios o elementos que producen trastornos o perturbación en el funcionamiento psíquico. Y según Esparcia, en 2011 afirma que la patología es una ciencia que estudia la mente y se centra en aspectos desviados y anormales. Sin embargo, la normalidad no precisamente es patológica o mantiene una enfermedad. Al igual que la normalidad, el concepto de patología se ha visto a lo largo de distintas épocas y por lo tanto conocemos distintas definiciones respecto a este. Algunas de ellas son vistos desde varios modelos de la salud, como por ejemplo, iniciando con el modelo moral, los judíos pensaban que la normalidad era consecuencia de haberse desviado de la palabra de Dios. El modelo médico planteaba que los trastornos mentales son resultado del daño temporal o permanente del sistema nervioso central. En el modelo de la consecuencia social, Thomas Sass explica que la normalidad es la consecuencia de la manera en como algunas personas intentan enfrentarse a nuestra sociedad y define los problemas mentales como problemas del vivir. El modelo conductual, según Sadoc, nos dice que la patología es un conjunto de conductas inadaptadas adquiridas y no del producto de la enfermedad física o del trauma psicológico. Para nosotras, la patología se trata de la ciencia, que dedica a estudiar las conductas de desadaptación o desviación y procesos psicológicos, que de alguna manera son distintos o están fuera del rango de lo común y llegan a causar algún daño a la persona o incluso a los que la rodean.